Ok, el tema ha solicitado, ahora mis grandes salimos viviendo en esa semana, va a tener... Esto dice, más o menos así para ustedes, llevarlo ya, dice... Bueno, el caballo de los pobres, los últimos, también, va a tener... Allá con los pobres, los pobres, los pobres, los pobres... Lógicamente de mayo, del año setenta y tres, pataronas y el balón, rico y joven a la vez, el gusto para el caballo, y para las armas también... Su pistola y la síndrome, insuficiente dinero, se reía de la fortuna, era mi poder gobierno, enamorado en su cuna, cuenta de Taro Guerrero... Había un baile allá con los lobos, donde estaba su rival, hizo lo que hace los lobos, luego se puso a tomar... Lo dicho, y hecho, y ni modo, con el muy honga borrán... El ramada disfagó, su triple duele menos, contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios... Chema Arroyo se murió, pero también contestó... Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron... Se lo bajaron por tierra, en una marca cargando, a se portarlo a su tierra, con dos músicas tocando... Y como él había encargado, de que cuando él se muriera, le bailaba su caballo, y hubo mucha balacera... Viendo a esa bache cantaron, sus amigos lo recuerdan... Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papas hijos... La audiencia del dinero, también a sus hermanillos... Una orquesta y los norteños, dos cantos de los rechitos... ¡Vamos con un último tema! Con el mes y cerramos con...